Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, ¿qué creen? Hoy, después de ya casi, bueno un año, seis meses, va a ser por primera vez un viaje lejos de Ania Julia Vamos a ir a la playa, miren, quiero que miren primero que nada su outfit Ania Julia, voltea, esa cadena significa que trae bolsa, y si trae bolsa, significa que trae un chingo de monedas ahí Miren, qué hermosa, bebé, oyes, y esos molotes, ¿cómo cambias de peinado tú, eh? Puros peinados representativos, chinguense esos molotones que le hizo la Carmen Mi amor, está ahí, oye, no sabes tú lo que te espera ahorita Ay papi, ven, que venga, le hice a su papi Chequen el outfit de estos participantes de la familia Castro Gastelum ¡Ey, ¿a dónde vas? Se va Carmen, pues, va a ser su primera vez en el avión también, y dice que le viene sudando todo Pero más el chiquistriquiz Me traigo bien sudado chiquistriquiz Estamos muy emocionados porque, a ver, y si abro la carrera para subirla, se va a querer ir caminando, ¿verdad? Porque pues va a ser la primera vez Ania Julia en un avión, vamos a ver cómo se comporta Le compré un libro con varias manualidades, ahorita les voy a mostrar todo lo demás Nos vamos a ir metiendo Y ahorita les sigo grabando, ¿sale? Ya estamos juntos todos los integrantes de la casa de los no famosos, pero sí de los tiktokers Porque hacen que me apetez tiktoker, ¿no? Youtuber, mini-youtuber Mi hermana, mi mami, Carmen Y mi otra hermana Y ahí por ahí hay una despedida de soltera con sombreritos Quisiera unirme a ese team, se nota que van a agarrar un curón Aquí ya estamos esperando Ay, no, 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 es que vean, vean Eres hermosa Que le dé un abrazo a tu papi A ver Aaaaaah 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 A ver, ¿quién más, quién más? A tu abuelo Ay, mi amor, a verlo Présamelo Ya hizo que mi papá se gastara el dinero de la jubilación en un perro que le costó casi lo mismo que uno que ladra de verdad Enséñemelo, ni a Julia Ey Présamelo Présame el pichigüilo ese Aaaaaah Ay, cómo le huelan los molotes a esa bebé Se le queda viendo, se le queda viendo ¿Qué pasa? Te vas a subir en ese artefacto enorme Está nubladito Miren, busqué esta cosa en Amazon Que es como un librito con actividades Que irá, mi amor Guau Ya se puso loquita, eh Ya se aventó su primer berrinche Papi Papi Y media Que guagua, mi amor Le besan mi familia Es que ni ni esta persona Hola Ya te vi tu fondo de pantalla, eh Ya te vi tu fondo de pantalla Ya te vi tu fondo de pantalla Mi geniao es mi patrona ¿Qué ni a vos es tu patrona? Sí ¡Pirra! La mía también Miren todas las actividades que trae el librito El librito Sí está padre Si tu niño es muy, eh ¿Cómo? ¿Cómo es la ania? ¿Qué es la ania? Mira, mira Mira No, no, no ¿Por qué no, mi amor? Mira Tiene varias páginas Esto yo lo compré en Amazon ¿Por qué no, mi amor? Eres una pirra Mira Ponlo ahí Ponlo Ponlo ahí Mira Mira Abrocha la memoria Chequen la desesperada que es Si no puedes La primera se empuja Ya, ya, ya Hija Caes mal Sí, sí Bravo Ya valió madre Queríamos que tomara Vivi Cuando fuera como Una hora y media de vuelo Todavía ni despega el avión Y se va a acabar el Vivi Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué va tan rápido esto? La Carmen se puso a abrir las galletas Para ignorar el hecho de que ya vamos a despegar No hay a qué hacer Oye A ver La cara, la cara A mí Dame 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 Ay Gracias Deja ¿ 게 queres? ¿Qué? Tocó chuchuluquear Ni modo No le doy este tipo de frituras A la niña Julia Pero ya es una de nuestras viras Y la anda repartiendo también Se fue Se fue Uno de los 40.850 modos Que tuvo niña Julia en el viaje Ya llegamos Bendito Dios Quiero decirles si se van a atacar Y se va a atacar más la martigareda Que de seguro que mira mis videos Estoy segura Que la niña anduvo en todos los asientos del avión De hecho hasta lo piloteo Después de que chingo Ay no No les voy a poner todas las pésimas escenas Porque pues que huevo a andar viendo bebés llorar por gusto Pero que bárbara Si no fuera mi hija y me hubiera levantado Yo hubiera pedido un coñón Entre se postó bien y se portó mal Las dos cosas Pero no se estuvo un rato quieta Nunca se durmió en el avión No le puse tapones porque no se los deja Simplemente los cuelitos y la comida Y cositas así ¿Cómo te sientes? Ay ¿De qué te va a doler chula? Si casi traes la cama king size ahí en el cuello Ya recogimos nuestra nave del año ¿Qué es? Escalade Estás teniendo alucinaciones precioso Porque yo la veo más como un sprinter Algo así Pero digamos que si es un escalade Y andamos en el hotel Vean que perro corre con esos guarachos Son los flacozones A ver amor A ver los guarachos de tres piquetes O se ven con madre Esos guarachones ¿No? ¡Ey! ¡Ey! ¡Por acá! ¿No quieres? Ahí hay la de estas piquetes Por acá mi amor A ver Ven así Estaba dudando de la procedencia de los tacos Porque miramos el menú Y decía que costaban 26 pesos Y dije Ay no pues son de perro rojo Porque los pedía el pastor Pues es que vean Chequenla El tamaño de los tacos Ay no me dan una ternura Vean mi mano Para que se den una idea Más o menos del tamaño que tienen El taco pastor amor Son chiquitos Pero no tan chiquitos A ver Mira Tame el taco de la niacuña Que son míos Son dos de ranchera Pues ya es un nuevo día Y estoy tomando en cuenta Me estoy dando cuenta Le digo a Carmen Que ni siquiera Les dije que A dónde veníamos Creo que no les dije No No estoy segura Pero miren Vean el color Y ya se van a imaginar En dónde Y vean el outfit del primer día de Ania Julia Qué hermosura Oye Porque escucho la voz de mi papá Parece que la engendró Parece que mi mamá la hicieron Estamos en las bellísimas Y preciosísimas Y mi playa favorita No he ido a muchas Pero a las que he ido Siempre Va a ser mi favorita Esta Siempre va a ser Cancún Estamos en Cancún Es la primera vez de Ania Julia Y de Carmeluches También es la primera vez ¿Cómo se le hace a la neta? Ay, bien padre Me prendió otro día de Julita Pero ya La neta está hermoso Y nos tocó Suerte que no hay nada de sargazo Ya hemos venido varias veces Y esta es la única vez Que nos ha tocado Que el agua está completamente limpiecita No hay nada de sargazo Y la graba para qué Está hermoso aquí Es la primera vez de Ania Julia Aquí en Cancún Ya ven que pues acabamos de llegar De otro viaje Pero yo le dije a Kevin De que hay ¿Qué mi amor? Vamos Le dije que hay que llevar a la Ania a Cancún Porque ya saben que a ella Le encanta el mar Le encanta el agua Y por eso optamos Por traerla para acá Vienen Pues ya vieron Todos los integrantes que vienen De la familia Telerín Vamos a bajar para este lado Está haciendo mucho calor Y se van a preguntar Que así ¿Dónde está el Kevin? Está dormido Dormido está O sea Él viene a Cancún a dormir Amén Mira Guardándome Lo que se van a ver Han Hij ¡Está bien helada! En estas fechas se pone muy padre aquí en Cancún porque pues son de que el 16 de septiembre y así, las fechas del grito. La neta, nosotros venimos a todo, ¿no? Venimos a los parques, los antros, al mar, disfrutamos de todo. Ahí viene una ola grande, Valeria, cuidado. Y todo se pone muy, muy padre aquí, pero mis actividades favoritas siempre han sido los parques. Nosotros cuando venimos, hemos ido una vez al hotel de Escaret, está muy padre, vale 100% la pena. Esta vez no, nos quedamos en un hotel. La neta medio pichurrientón, ¿está medio pichurrientón? Pero yo siempre les digo a Valcain, por ejemplo, que prefiero que no invirtamos mucho en un hotel que realmente es solo para dormir y mejor eso lo gastemos en otras atracciones, ¿no? Porque pues no estamos cagando dinero tampoco. Yo sé que la gente rica va a decir, ay, nosotros podemos gastar en el hotel y en eso, pero nosotros no. Entonces preferimos quedarnos en un hotel que esté cómodo, por supuesto, no, no. Nosotros les digo que vamos a dormir en una piedra, pero que esté cómodo y que esté bien y que no esté muy caro. Nosotros, este es nuestro hotel en esta ocasión. Es la segunda vez que nos esperamos aquí. La primera vez que nos esperamos aquí fue en el 2018, cuando el Kevin y yo éramos unos pichones enamorados, que teníamos dos veces de novio. Esta es la primera vez que vinimos. Ahorita ya tenemos cinco años y una Bendy. Y ahí está mi Bendy, el fruto del amor, del casé y la nada de hacer un boutique. Mandemort. A ver, a mí le estás al pico. Ten. Gracias. ¿Te lo vas a poner? Sí. A ver, a ver, Angélic Boyer. Eso, mamona. ¡Woo! ¡Ea, ea! ¿Cuánto baile frito? ¿Eh? ¿Cuánto baile frito que haces? Mira, ¡Ea! ¿Ese baile no haces tú? Carmen, ¿Ese baile no haces? ¿Qué baile? No sé, la Carmen, la Carmen debe ser. ¿Cuál es? El payaso rodeo. No, el mejor es el otro vaquero. ¿El qué? El otro vaquero. El otro vaquero. Con su pistola. Se quitó el sombrero. ¿Tambú? Inimodérrimo. Unas desgraciadas y otras agraciadas. Se ha dicho. Anoche llorando de depresión. Hoy tomando en Cancún. A gusto. ¿Cómo da vueltas la vida? En veces la vida te sorprende. ¿Mande? No, contenido inapropiado. Eso no lo puedo grabar. ¿Por qué el otro mojita fresca? Además. ¿Está fresca no sirve? ¡Váyame! ¡Váyase una chingada! 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 ¿Te suelto? ¿Te suelto? ¿Te suelto? ¿Te suelto? Un like y la suelto. ¡Like! Estoy kikita. ¡Uy! Es que miro que abrieron el bote y eso. Lo siento por las personas. Comen un daño. Cosas peores se meten a la boca. Que no sean moquitos de mi tesoro. Que vida y que no se acabe, ¿verdad? ¿Qué le dijiste a los profes? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué no? No, sin nada. Porque mi madre te puede ver. Vienen de vacaciones, de trabajo. ¡Ahí está tu patada! ¿Por qué? ¿Qué le puso? ¡Nada! A ver, sáltamela. Sáltamela. ¡Sáltamela! ¡Sáltame de la nariz! Y me va a pagar la rinoplasión. ¡Ahora, agárrenme! ¡Ahora, agárrenme! ¡Ahora, agárrenme! ¡Ahora, agárrenme! ¡A ver, mamá! ¿Por qué no tiene nada para por el alma? Ojalá ahí se caiga. ¡Ándale! ¡Sí, me la vas a batir toda, Dini! ¡Mirad! ¡Andan jugando con mis cervezas! ¡Ay, na, ay! ¡Va a dar clases! ¡Va a dar clases! ¡Mucha la mamá! ¡Mucha, cuéntanos! ¡Mucha, cuéntanos! ¡Mucha, cuéntanos! ¡Mucha, cuéntanos! ¡Mucha, cuéntanos! ¡Mucha, cuéntanos! Yo hubiera dicho que te buscara como Ana Gastelum para que se miraras un seguidor más. ¡Ahorita la voy a hacer! ¡Dile, de veras! ¿No sabe quién soy? ¿No sabe quién soy? ¿No sabe quién soy? ¡No sabe! Venimos a comer este sushi y nosotros siempre venimos. No es publicidad pagada, ¡ojo! Pero me gusta darles consejos a mis suscriptores que espero que les sirva en caso de que vengan y que no sepan qué comer. Aquí hay un sushi, dice, mira medio acabadón, pero ténganle confianza, está aquí enfrente del cheddar wheel. La verdad está muy grande, pero, siendo sincera, los precios se me hacen muy elevados. El sushi ese que me comí yo costaba $395 pesos. Está muy grande, pero siento que puede servir como para dos personas. Y, pues, está bien, o sea, sí sirve, la verdad. Todo aquí es de las primeras veces. La Victoria va a querer agarrar el... ¡Aquí va muy fuerte! ¡Bee! Está el baño de tu cabeza en la rueda. Este está bien grandote. Yo me cogeré un reportaje con el tenedor y panza. Y, pues, al final, creo que este hotel no fue una de las mejores opciones en esta ocasión. Hace cinco años estuvo muy bien, pero esta vez tuvimos varios disgustos. O sea, el elevador se descompuso, cositas así. Pero la habitación está bien, la verdad. Pero ya dijimos que no volvemos a agarrar. Por lo menos este hotel, no. Ya ven que yo les decía que nosotros a veces preferimos gastar un poquito más en cosas exteriores que el lugar en el que nos vamos a quedar. Pero que sea cómodo. Pues, ¿no creen que tampoco jamás agarraríamos un cuchitrillo o algo así? No, el hotel está bien, pues. Pero la otra ya no vamos a agarrar este hotel. Ya está decidido. Todos los integrantes de la familia lo decidimos. Espero que les haya agradado este video. La verdad es que sí fue muy difícil con Ania Julia en el avión. Ultra mega difícil para todos. Para Carmen, para mi papá, para mi mamá, para Kevin, para mí. Porque anduvo en todos los asientos. Se pasó en todos los asientos. Lloró mucho, etcétera, etcétera. Pero la playa le encantó. La neta, la playa le encantó. Aunque ella le va de madre, puede estar en el mar de Cancún, en el de Altate, en el que sea. Ella es feliz. Pero sí le gustó mucho. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya agradado. Y nos vemos en el próximo.